Llegó el domingo, llegó el garage y me encanta porque toda la banda fierrera la tengo ahí frente a la pantalla. Hoy tenés la oportunidad de verlo, así que prepárame todos los sentidos. Pisa fuerte, hazte ruido que te abro el garage. Hoy la verdad que tengo ganas de viajar y llevarte, pero bueno, nada, como está la economía del país, está difícil. Prefiero teletransportarme, a ver si vienen conmigo. Me voy a ir 80 años atrás a ver una joyita sobre ruedas que donde la estacionabas o donde circulaba, la tipa llamaba la atención, se robaba todas las miradas. Así que atentis a los fanáticos de la marca del monio y de lo retro, porque nos vamos a ver esta Fleet Master de 1947. ¡A viajar! Estamos en la ciudad de Pergamino, a 220 kilómetros de Buenos Aires, capital, se entiende, y pertenecemos a un club que se llama Asociación Autoclásica Pergamino, en el cual somos 152 socios y nos agrupamos exclusivamente, por lógica, a todo lo que es autos antiguos. Esta es una Coupé Chevrolet 1947, es un vehículo que no es muy común, ya que ahí no quedaron muchos porque se utilizaron muchos para los gran premios, y bueno, yo he tenido la suerte de poder encontrarlo en una ciudad muy cercana a Pergamino, que es San Nicolás, a 75 kilómetros. Lo compré y me ocupé de, una vez que conseguí toda la documentación del auto, de ponerme a trabajar, desarmarlo íntegramente, junto con amigos, y hoy el fruto de ese trabajo de 8 años está representado aquí. Y hace muy poquito estuve en Cariló. ¡Qué lugar lindo! La playa, los médanos, la onda, la onda de la gente, es una cosa de locos. Y tiene tanta onda, ¿qué onda argentina? Dijo presente ahí en Cariló para mostrar todas sus novedades, y exhibió una de las que para mí es de las mejores SUV. Te estoy hablando de la Honda CR-V. Mirá. Estamos en un campo cerca de Pinamar, con el lanzamiento de la sexta generación de la Honda CR-V. Un vehículo que se comercializa en Argentina desde el año 1994, y esta última generación mantiene la esencia y mantiene las características de todas las CR-V, como son espacio interior, confort de marcha, motor de alta tecnología, pero además agrega más confort, más seguridad y más equipamiento. Este vehículo se ubica en lo que es el segmento C, que es el segmento de SUV de mayor crecimiento en los últimos años. Se ubica en la parte de arriba por dimensiones de ese segmento. La Honda CR-V se va a comercializar en Argentina a partir del mes de febrero, en los 22 concesionarios, en las versiones de entrada de gama LX e Intermedia EX, ambas con tracción simple. La versión full con doble tracción será lanzada hacia mitad de año. Nosotros apuntamos con este vehículo a volver a tener un liderazgo marcado en lo que es el segmento en el cual participa, y Honda también, con los últimos lanzamientos que ha tenido, apunta a volver a tener un fuerte protagonismo en el mercado argentino. No se te ocurra, no se te ocurra, mirá que leo tu mente y no quiero que cambies de canal, porque nos queda mucho más del garage. No les pasó alguna vez, no sé, de tener un auto o una moto y que venga, no sé, un amigo, un primo, un familiar y te diga ¿Por qué no le agregás tal cosita? O yo que vos le cambio eso porque... Bueno, todos, todos, todos opinan, todos opinan. ¿Y qué pasó? Maxi, que es un fanático de las motos clásicas, tiene una AJS de 1948 y que tiene de particular esta damita que nunca estuvo en un taller. Fue armada por el aporte de todos ellos. La moto es una moto inglesa, es una AJS 500 de cilindrada y está fabricada en la ciudad de Birmingham. Es de 1948 y bueno, posguerra. Y bueno, la historia más o menos es como de casualidad, vacaciones, siempre tenía otra moto, una NSU, una moto antigua. Vacaciones en Mendoza, entro a un taller buscando un casco antiguo y me encuentro con una moto, con una AJS que estaba restaurada y bueno, le pregunto al dueño, hablando con él, muy linda la moto y bueno, me contó toda la historia y me comenta que el hermano tenía una, toda desarmada, le faltaban piezas, qué sé yo, y bueno, pegamos ahí onda como para poder comprársela. Al tiempo lo llamé, nada, la fui a buscar, fuimos con mi viejo que fue parte de esto y fuimos con mi viejo a buscarla, la trajimos en el baúl del auto, las partes que pudimos traer y bueno, y ahí empezó el proceso de restauración casera, digamos. Señores, se vienen meses difíciles, está difícil, está difícil, así que si van a la costa, hagamos esto para ahorrar, no sé, armemos un grupito de WhatsApp, me avisan o yo les aviso, hago un lugarcito en el auto y bueno, así la vamos tirando. Los que sí, ya están ahí, con un relojito en la costa, son todas las automotrices con las mejores marcas y obviamente para mostrarte todas las perlitas que se vienen ahora, ahora, 2024. ¡Suscríbete al canal! Este año estamos con exhibición de la X-Trail Power que la lanzamos el año pasado, es ya un producto muy exitoso tanto en exhibición estática como en test drive y después tenemos el lanzamiento y el anuncio de los vehículos que tengo detrás mío que tenemos la versión SR de Versa una versión que viene para meterse en la gama no es una versión especial sino ya una versión fija dentro de la gama con detalles deportivos dentro del diseño y este color etos gris mate que tenemos para la versión SR específica y al lado suyo la versión X-Play de Kicks que ya es la tercera edición de esta edición especial si son 300 unidades con una carrocería negra con techo rojo que son detalles bastante agresivos en el diseño y se completa con llantas negras y spoiler para acompañar ese diseño único que tiene La verdad que el espacio de Cari Ló para nosotros se volvió algo muy muy importante para mostrar nuestra visión de marca y la verdad que este espacio lo refleja porque es un espacio que se enfoca en experiencias y en tener esa cercanía con las personas desde el punto de vista, puede ser social, hasta deportivo que este año tenemos esa cancha de pádel que mencionaba inclusive espacio gastronómico que tenemos diferentes eventos durante el verano con opciones de gastronomía entonces a veces también es alejarse o saber que no todo es manejar un auto sino también poder vivir con la marca una experiencia distinta en este espacio de Cari Ló que no solamente es lindo y atrae sino también que es lugar donde la gente viene a relajar y a disfrutar de su verano A ver, cuéntenme si alguna vez estuvieron mirando una película y los inspiró para algo, no sé, se les disparó algo por ejemplo, decir, quiero viajar a ese lugar o quiero ese auto Bueno, uno de los que sí fue inspirado fue Pablo que se inspiró en Rápido y Furioso con un Street Road Ford de 1937 ¡Ese es mi toretto! Esto es una Coupé Ford modelo 37 la cual me la regaló mi viejo cuando tenía 17 años ya hace más de 20 y pico de años que la tengo y la armé toda yo ¡Gracias! 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 Nos ponen muy contentos estar en esta nueva iniciativa del Summer Car Show en esta nueva propuesta, nuevo formato donde la gente se acerque, conozca nuestros productos tenga la posibilidad de jugar y de llevarse alguna sorpresa de la marca Y en cuanto a lo que es el Motorsports estamos presentes con nuestra marca ELF que es la marca de la pasión donde vamos a estar acompañando al Supercross y al Enduro del Verano Y nos volvemos a la costa argentina de la mano de Honda que sigue sorprendiendo a sus clientes con todas sus novedades Yo te lo muestro pero vos ¡Ponele Honda! Estamos en un lugar ya clásico para el verano en Cariló y es el lugar Honda es donde siempre la gente va a venir a encontrar todas las unidades de negocio de la compañía porque varios años ya hemos mostrado todos nuestros productos y en este caso venimos con novedades como siempre en la parte de autos, en la parte de motos y también en lo que es el negocio de productos de fuerza concentrado en fuera de borda Entonces es la manera de venir a mostrar un poco todo lo que tenemos como novedades en las distintas unidades de negocio ¿Sabías que? Esta moto se convirtió en toda una leyenda urbana que se discontinuó rapidísimo por un desbalance enorme que había entre velocidad, peso, potencia y que se cobró varias vidas Te lo voy a decir metafóricamente a ver si te acordás La muerte blanca Así la llamaban Te estoy hablando, sí, de la Yamaha Daytona RD400 creada en 1975 al menos lanzada al mercado en 1975 en los Estados Unidos de origen japonés Por supuesto, tú sabes que desde el 55 venían haciendo motos y es la predecesora de la Yamaha RD350 a la que le decía la viuda negra Oh! Pero no aprendieron los muchachos En aquel entonces donde no se cuidaba ni el medio ambiente donde no se cuidaba la seguridad Las prestaciones eran importantes pero en realidad sobre todo en los años 80 que fue cuando se termina discontinuando pero llega a la Argentina y se empieza a vender para algunos agraciados de manera muy formidable Esta moto representaba un peligro pero todos las querían ¿Por qué? Primero porque tenía un diseño moderno precioso La verdad es que era muy de avant-garde Después tenemos que hablar de un peso muy liviano 160 kilos aproximadamente Alcanzaba una potencia una velocidad que yo no te puedo decir y pechaba muy fuerte, muy rápido ¿Cuál era el desbalance del que yo te hablo? Bueno, el desbalance estaba en el sistema de frenos Era bastante deficiente porque frenaba con un sistema de un solo disco delantero ¿Qué hacía esto? Bueno, al levantar velocidad en tan poco tiempo tanta potencia adquiría que luego frenarla era una locura Se cobró varias vidas y por esto el nombre de la muerte blanca Sin embargo, en 1980 decidieron discontinuarla Ya era tarde Era una de las motos más emblemáticas de todas Y que tenía en su ficha técnica algunos detallitos que la hacían imbatible Mirá, por ejemplo, estos Tenía un motor de 400 centímetros cúbicos Dos cilindros en paralelo La velocidad máxima era 170 kilómetros por hora Vos imaginate esto pesando 160 kilos Nada Una potencia de 40 caballos de fuerza Transmisión de 6 velocidades Frenos Tenía un disco delantero Y más tarde le incorporaron un disco trasero Pero a pesar de que la mejoraron ya, insisto, era tarde La suspensión tenía horquillas telescópicas por delante Un brazo trasero con dos amortiguadores adicionales La capacidad de combustible era de 16 litros La verdad era una moto que tenía una identidad como pocas Al ser tan bonita tan estilística tan preciosa todo el mundo la quería tener Pero lo cierto es que poco a poco se fueron Además de las reglas cada vez más importantes o de las normas cada vez más rígidas en los Estados Unidos con respecto al cuidado del medio ambiente y de la seguridad fue perdiendo popularidad Pero acá en la Argentina todos la querían tener ¿Te acordás? Esta fue la historia del Sabías qué del día de hoy La Yamaha Daytona 400 ¿No les pasó alguna vez que tenían un auto y le empezaron modificando una cosa arreglándole otra agregándole alguna cosita hasta que le cambiaste el color? Bueno Eso es arte señores y está todo permitido menos menos cambiarle el nombre Eso sí que no te lo permito Lo mismo pasó con este Chevrolet Cruze de Marcos del 2013 que si le subís un poquito el volumen se arma el cachengue Dame cinco minutos y nada más Mi nombre es Marco Utrera nos encontramos hoy en la localidad en la ciudad de Brinkman provincia de Córdoba y bueno en esta ocasión quería presentarle mi auto es un Chevrolet Cruze LTZ modelo 2013 con un par de modificaciones a gusto que le he hecho y bueno nos vemos en el próximo ¡Ay, mis chukis, mis chukis, que me hacen puchero porque se termina, se termina! Pero no se preocupen porque el próximo fin de semana estamos acá, estamos acá, yo no te abandono. Pero eso sí, vos a cambio me gustaría que nos busques en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es elgarage.tv, nuestra página web es www.elgarage.com y mi Instagram personal, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es caroflordelisa, así como está en pantalla, así que espero que me busques. Bueno, voy a agradecer a Cari de Bella Instituto y a Bertran, que cuida mi pelito. ¿Yo los espero? Sí, los espero. El próximo fin de semana y eso sí, acuérdate, pisa fuerte y ha servido. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!